Fue así como pasadas las 10 de la mañana, integrantes del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata y artesanos se unieron en una marcha pacífica desde el Palacio Federal hasta el Palacio de Gobierno, obstruyendo a su paso la calle 16 de Septiembre del Circuito Baluartes. Porque hasta en las manifestaciones se lleva un control de la gente que asiste, una de las integrantes de esta marcha hizo pase de lista a los campesinos y artesanas quienes al escuchar su nombre decían presente al mismo tiempo que indicaban al grupo que pertenecían o representaban. Posterior a este pase de lista y estando preparados para marchar, el líder del Fresíes, Luis Antonio Checu, expresó ante los medios de comunicación que el motivo de esta manifestación era por la conmemoración de los 166 años de la Guerra de Castas, movimiento social que los nativos mayas del sur y oriente de Yucatán iniciaron en el mes de julio de 1847 contra la población de blancos. En estos territorios de Campeche se dio parte de esa historia de la Guerra de Castas en el área de los chenes, Copelchen y pues bueno, la historia oficial no la reconoce, por lo cual nosotros hemos ido rescatando fechas como la de Jacinto Canec y ahora precisamente esta de la Guerra de Castas en el cual pues venimos precisamente pues a recordar a los miles de indígenas que murieron ante el trato inhumano que recibían por parte de la casta divina yucateca y que esto pues no ha cambiado en mucho. Las zonas indígenas de todo este país siguen sumidos en la marginación, en la pobreza y viviendo de las limosnas de los programas que se tienen por parte de los gobiernos. Esto es lo que no estamos de acuerdo, esto es lo que hemos exigido, que precisamente ya los gobiernos federales, estatales, hay un reconocimiento a lo que en el discurso señalan la maravillosa cultura, la identidad cultural, pero que nada más en el discurso, en los hechos prácticamente. Fueron más de 200 personas que realizaron este contingente y como en cada manifestación cultural acostumbrada por este grupo, no faltó la danza, el folclor y la idiosincrasia que los caracteriza. Pese al gran número de personas que marcharon, los elementos policíacos no se hicieron presentes hasta después de unos minutos y solamente fueron dos encargados de la policía estatal preventiva los que observaban estas acciones, pero desde lejos. Finalmente, después de un par de horas en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, Luis Antonio Checú junto con su gente abandonaron el lugar para dirigirse de nueva cuenta al Palacio Federal, donde aseguraron sostendrían una reunión de trabajo con dependencias del sector agrario y social. Los temas a tratar significó siguen siendo la cuestión de tierras y regularización. Para tiemposnoticias.com, Terecos Gaya.